Bienvenidos a Noticias al Día, canal informativo. Los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar conectados con lo que pasa a última hora. Rusia y Ucrania, ¿por qué Cube no caerá tan fácilmente bajo control de las fuerzas rusas según los generales responsables de su defensa? Recuerde dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo de antemano. Muchas gracias. En una sesión informativa en su sala de conflicto, los dos generales ucranianos responsables de la defensa de Cube dicen que sus fuerzas están luchando duro para mantener a la artillería rusa fuera del alcance de la ciudad y explican por qué creen que la capital ucraniana tiene fortalezas que marcarán la diferencia contra los rusos. Cube está sintiendo el golpe del conflicto de manera más aguda junto con la fuerza del armamento destructivo de Rusia. El lunes en la mañana, un bloque de apartamentos de nueve pisos fue alcanzado por un proyectil ruso, acabando con una persona, destruyendo el edificio y dejando a decenas de ucranianos sin hogar. Hubiese sido peor si muchos residentes no hubieran sido llevados a los refugios, pero el centro de Cube y muchos de sus extensos suburbios aún no han sido tocados por el armamento ruso. Otras ciudades ucranianas están siendo fuertemente estalladas y ha habido muchas víctimas. Los ciudadanos restantes de Cube, quizás la mitad se han mudado al oeste de Ucrania o han abandonado el país, pero se enfrentan a la posibilidad de que les aguarde la misma experiencia brutal. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones. No olviden dejar un comentario y un me gusta. Compartir a través de las redes sociales es importante para que esta información llegue a más personas. Gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día. Están rodeando ciudades, entrando a pequeñas ciudades dentro de Ucrania. Están rodeando ejemplos de ciudades que han sido atacadas. Imaginen a alguien en Vancouver, le dice al Parlamento de Canadá, ¿no? Y de pronto que le caen las bombas. Bueno, exactamente lo que está viviendo la ciudadanía ucraniana con este ataque ruso. No tenemos medio de comunicación, tampoco comida, tampoco agua. Imaginen todos los días recibiendo los memorándum de las caídas de los muertos. Y de los muertos, no solo militares, sino mujeres y niños. Esta es la realidad con la que estamos conviviendo. Tenemos que ver dónde va a caer la próxima bomba. Está hablando de un edificio que fue hecho por rusos y que ahora está totalmente destrozado, donde ellos tienen que, los ucranianos tienen que enterrar a sus víctimas. Todo ha sido destruido, nuestros sitios de memoria. Recién le contaba yo la cantidad de sitios memoriales que tienen que ver con el holocausto judío y otras guerras que tiene Ucrania. Cada noche es una noche horrible. Bombardean edificios, alteran la tranquilidad de cada noche, alteran a cada ciudadano ucraniano. Cada ciudad que está marchando, está tomando los ucranianos. ¿Puedes imaginar a alguien tomando los ucranianos en Montreal o en otras ciudades canadienas? Sé que todos apoyan a la Ucrania. Hemos sido amigos con usted, Justin. Pero también quiero que usted entiendan y quiero que usted sienten esto. Bueno, Volodymyr Zelensky que está dirigiendo su mensaje y que toma Volodymyr Zelensky volumen para Occidente como si fuera un... Lo han dicho en Washington, como si fuera un De Gaulle contra el gobierno títere del Xi, del Mariscal Pérez, o como si fuera un Churchill, quieren... Hay parte de lo que sería la comunicación occidental de ensalzar a Zelensky como el héroe de la resistencia. Pero una resistencia en la cual Occidente a veces colabora y a veces... Y a veces no, por eso él está tratando de trasladar este tema a Occidente, diciéndole, ¿ustedes imaginan los ciudadanos de Vancouver quebrados? Porque usó la palabra flex, que flexión. Quebrados, doblados. Flexionados. No es sólo importante lo que él dice, sino cómo Occidente lo recibe, no cómo lo recibe el Parlamento inglés, el Parlamento británico, el Parlamento canadiense, las autoridades norteamericanas, esa es la proyección. Escuchamos algo más. A ver. Y al mismo tiempo nuestra aspiración de poder ser miembro de la Unión Europea y de la TAN Bueno, sabemos que es un tema difícil, pero también nos permite a nosotros ver hasta dónde ustedes son reales amigos. Ahí está hablando de la relación de Ucrania y Canadá. Siempre hemos sido compañeros, siempre han estado al lado nuestro y sé que esto va a continuar. En nuestro primer pedido, ustedes fueron de los primeros que acudieron con refuerzos militares, le dice Canadá. Lamentablemente esto no pasó con otros países. Lamentablemente nuestras ciudades como Mariupol y otras no están protegidas como las de ustedes. Ahí se conoce. Solían ser ciudades de la paz, ciudades tranquilas y ahora están permanentemente bombardeadas. Están destrozando a Rusia, para proteger a la Ucrania y por eso proteger a Europa de la peligro rusa. Están destrozando todo, todos, colegios, memoriales, hospitales. El complejo de vivos. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.